Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esperando que se encuentren bien, es un gusto volver a saludarles. Pues esta tarde nos encontramos en la maicillera con la china. Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Pues mi mamá nos dijo, hija quiero que vayan a la maicillera y traigan unas bellotas de maicillo para aporrearles a las gallinas, para que engorden más. Y vamos a empezar a cortar unas varias bellotas, porque es poco tarde para que no se nos haga tarde. Y como pueden ver amigos, ya estamos acá pues, también me vine detrás a ayudarle a mis hijas acá pues, para que no vaya a andar con miedo acá amigos. Como pueden ver, ningún año se habían plantado las maicilleras como hoy amigos. Y saben cual es lo más bonito amigos, que no hay mucho daño de pájaros, como decir palomas, alas blancas, cingos, zanates, o sea ninguna clase de pájaro hay amigos. Miren nada más como está de bueno esto. Queremos que vean como está de buenísimo esta maicillera. Y es así como Yamilek y la china se han venido a traer maicillo para ponerle a los, en el toril a los pollos. Para que puedan saborear los, el rico maicillo los pollos. Y es así como van. Están aquí cortando maicillo. Y aquí estamos cortando porque mi mamá nos dijo que lleváramos varias, porque son algo las gallinas que tenemos. Así que tenemos que cortar varias. Es una bendición amigos, poder tener trabajos así. Yo les digo a todos los amigos pues que no dejen de ver nuestros videos porque se van a divertir amigos. Dios bendiga a todos los que están lejos de este país. Y a todos los que están acá en El Salvador y en todo país. Y vamos a seguir adelante. Miren nada más chulada de maicillo que están dando las maicilleras este año. Porque el pájaro casi no está haciendo daño y hoy no hubo plagas. Años anteriores ha habido plagas y los maicillos han estado bastante en ruinas los maicillos. Miren belleza de maicillos amigos. Como pueden ver pues es lo que yo les digo. Cuántos se van a recordar de los que están en la usa. Cuando trozaban maicillos, cuando aporreaban. Había unos viejitos, recordarles de la gente de antes. Me contaba mi papá amigos de que siempre que hacían este trabajo. Tenían que tener un mocho para tomarse la guacalada de... Bueno para mí es la misma chicha va. La chicha para aguantar la picazón del maicillo. Porque el maicillo es un grano. O sea el maicillo es el que más pica en el cuerpo cuando uno lo está preparando. Y es así como queremos que vean este hermoso video. Pues miren Yamilek. Yo le digo Yamilek. Yamilek le voy apriendo a trozar el maicillo. Porque todo este trabajo cuando yo ya esté más viejito usted lo va a hacer. Así es. Así es que tomarle uno para la portada. Vamos a mostrarle. Acá tenemos un poco de maíz. Miren. Acá tenemos un tapiscado amigos. Y lo tenemos tapado por la lluvia. Y por tal es que hay muchas hormigas amigos. Miren nada más chulada de maíz. Ponemos aquí tapiscado. Para ya luego jalarlo en un carrito. Y es así como lo estamos mostrando. Pues Yamilek como le repito amigos. Tienen que aprender a hacer toda esta clase de trabajo. Porque es así como nosotros pues como padres responsables. Nos gusta enseñarle a los trabajos a nuestras hijas. ¿Está dispuesta a aprender? Claro que sí. Porque si Dios nos permite el próximo año. Nosotros haremos las cortas de maicillo. Tapisca. Junto con mi papá. Y allá llevamos para los pollitos y para la gallina. Eso es lo importante. Eso es lo importante amigos. Que ustedes vean pues todo este trabajo que está acá. Como pueden ver esto llega hasta arriba amigos. Es una bendición poder tener un trabajo así. Y así le pido a Dios todos hayan producido pues buenas maicilleras. Hayan producido este buenos milpas. Mucho maíz grande. Y así como está este maicillo. Y esperando les guste el video amigos. Porque de eso se trata. Recuerden de que nosotros como canal pues somos. Nosotros como canal lo que les gusta es que ustedes. Se sientan bien pues al ver nuestros videos. Y disfruten nuestros videos. Y que se los recuerden cuando ustedes también realizaban este trabajo. De cortar maíz. De tapiscar. De todo este tipo de trabajo en el monte. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Y es muy bonito. Claro el trabajo de cosechar personal. Es lo más bonito amigos. Porque si usted tiene la oportunidad pues. De cosechar pues. Es cosa bonita. ¿Saben por qué amigos? Porque todo esto no lo compra. Claro que le va a costar muchísimo. Muchísimo. Este trabajo cuesta la vida amigos. Porque donde que uno comienza a limpiar tierra para comenzar a sembrar. Es de estar ahí con el movimiento. Y es así amigos. Como los vamos despidiendo de este video. Esperándoles guste amigos. Lo compartan. Los den like. Y vamos a seguir adelante amigos. Ahorita van a estar muchachos. Porque ya aquí llevan. Ya parte del maicillo que llevan. Ahí van con el maicillo. Esperándoles guste el video amigos. Acá es la entrada para la milpa amigos. Y como pueden ver. De eso se trata este video amigos. De mostrarles la maicillera. Y lo que es la milpa. Y acá estar acercando a mi papá. Para que no se puedan meter las vacas. Estamos arreglando los palos acá atravesados. Para que las vacas pues no vayan a poder ingresar adentro. Pues si lo pueden comer. Así es. Es así amigos. Vamos a seguir adelante. Y es así como ingresamos de regreso a la casa amigos. Esperándoles guste el video. Recuerde que todo lo que hacemos. Lo hacemos para que se diviertan. Y muchos se recuerden cuando. Hacían toda esta clase de maicillo. De trabajo de trozar maicillo. A porrearlo. Y tapiscar y jalar maíz. Algunos videos que hicimos ya días. Ahí se ve cuando yo me he hecho el tercio de maíz a lomo amigos. Ajá. Hay comentarios que a veces no contestamos. Porque hay comentarios. Y a veces no nos podemos contestar rápido. Por la señal. Porque ya no nosotros vivimos. La señal es un poco complicada. Y hay que ir hasta un lugar que está algo lejos de nuestra casa. Para poder conseguir señal. También cuando subimos videos. También hay que irnos un poco retirados de casa. Por eso casi no andamos contestando los comentarios. Pero siempre que nos queda chance. Ahí estamos contestando. Saluditos para todos los que han comentado. Un saludito muy especial para cada uno de ustedes. Donde quiera que se encuentren. A toda su familia. Así es. Saludos para todos ustedes. Recuerden amigos. De que nosotros. Como ya dijo Yamilek. Estamos a la orden. Allí decía una amiga. Que si era posible. Que le pudiéramos enviar este pescado de acá. Claro que se puede. Este amiga. ¿Sabe qué se va a hacer? Vamos a Bayami. Vamos a recoger un puño. Nosotros le llamamos acá en El Salvador. Un puño de chimbolo. Puilines. Lo que caiga. Y cuando ya tengamos una cantidad. Ya bonita de pescado. Vamos a necesitar la dirección. Y el número de teléfono. Para hacerle llegar con el viajador. Que llega a Maryland. Virginia. Baltimore. Silver Spring. Rossville. Todos los lugares los visitas. Dejando encomiendas. Así vamos a hacer mi amiga. Recuerden que. Los queremos mucho pues. Esperándolos. Siguen apoyando. Porque de eso se trata. Que de ustedes. Depende nuestra fuerza. Así es. Así es que. Muchas gracias. Por ver nuestro video. Por dejar su like. Por comentar. Muchas bendiciones. Y nos vemos en un próximo. Les vemos en el próximo video. Ahí estamos amigo. Diosito me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y ahí estamos. En el próximo video. Les presentaremos algo más importante. Espero lo disfruten. Gracias por el apoyo. Por todo. Gracias. Gracias.